GigiGalipa 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 Hola soy Elo Melo ¿Tú quién coño eres? Yo también soy Elo Melo Es Juanma, eeeh No lo creáis, no lo creáis Por si lo estabais creyendo, que no soy Melo, que no ¿Recordáis como hace casi un año en Suecia hicimos un vídeo con agua y risa mucho? con agua en la bañera Pues vamos a hacer una segunda parte Ese vídeo está en el canal de Juanma Os lo voy a dejar en la descripción para que lo veáis como primera parte y aquí va la segunda ¿De qué se trata? Por si no lo sabéis uno pega un traguito de agua y el otro lo intenta hacer reír Si en 30 segundos no he escupido el agua gana Venga, empiezo Bueno Eeeh voy Vale Te voy eh Nooo, está confundido Tú tenías que meter lejía Lejía, porque como te tienes que morir ya, eh, parece un cuchillo, pero no, le falta que le brille la cara un poquito. Yo creo que ya hagas 30 segundos, ¿no? ¿Qué dices? Me faltan 10 segundos, tía. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo cogería? Los contabilizo. Claro que estás tú. Vale, pues con el Mobris. Ahí, ahí. 3, 2, 1... ¡Bum! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Está muy bien! ¡No! 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 ¡Guau! He ganado, ¿no? ¡No! ¡Es un juego y no lo entiende! ¡Perdona! ¡Es de Monopoly! ¿Se pueden comprar cosas? Voy, ¿eh? Perdona, puedo comprar Portugal ¡Mua mua mua! ¡Abi! ¡Que te he pisado! ¡Abi, lo siento! ¡Ay, mírame si la tengo pegada en el zapato! ¡No, agua! ¡Que es caca! ¡Ojalá fue la caca! ¡Woo! ¡Te toca! ¡Guau! ¡Con un poco de tocarla! ¡Perdona! 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 ¡Que te estás echando caca! ¡Perdona! ¡Upsii! ¡Ewe! ¡Ya está buena! ¡No! ¡Cortar la cierra en la puerta! ¡Que tengo mucha pena! ¡Qué miedo hace aquí! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy súper enfadado! ¿Tú qué haces miedo? ¡Estoy hiperactitica! ¡Hiperactitica! ¡No hiperactiva! ¡Estoy hiperranquítica! ¡Ah! ¡De repente! ¡Ah! ¡Estoy superranquítica! ¡Cuántas veces hay que hacerlo! Porque no soy contenta. Ya has perdido todas. ¿Será un vídeo solo de reírse como el tuyo? ¡Uuuh! ¡Ya está! ¡No! ¡Ahora yo soy mea! ¡Ahora yo soy guapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cinco minutos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Val, tío! ¡Val! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y le dice! ¡Pon verga coca cola! ¡Ja, ja, ja, ja! Y le dice el tío ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué dolor de barriga! ¡Ya! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¿Dónde te ha dejado el Uzu? ¡Ja, ja, ja! Es que la lavadora pone lana. Y lo pilláis porque como se conocen. ¡Ja, ja, ja! Se conocen un poquito. ¡Buah! Mi pared es más guapa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡P fuai! ¡Miauu! ¡Ay mierda, 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 mierda que estamos aquí en total. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miaoo! ¿Cómo? ¿Saben que me desconcentran? Si te traigo una vaca ¡Y la vaca! Estoy súper rayada. Estoy súper rayada. ¡Oh! ¡Tira, tío! ¡Pobre el libro! ¡Lalalalalala! Te mandamos las maletas de tierra. Por el desierto con las maletas. Cuando me las mandaron a tu penales, ¿te acuerdas? Que nos liamos mucho con el tío, los dos a la vez. Porque estaba bueno. ¿Tú te acuerdas? Así, de algo. Yo diría que hicieseis una ronda re blámpago. Que los dos os pusieseis agua en la boca y sólo se puede hacer reír con gestos. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ay, no lo sé! Ha ganado Juan Manuel. ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! Ha escupido en todo el vaso. Todo lleno de agua. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Te lo tronquiolo Es lo fronquiolo Soy súper mojada ¿Cómo te sientes, Juanma? En una silla Ah, ¿sí? Muy bien, sentado Cuidado ¡Ay, qué mancho de agua! Que nada, como siempre muchas gracias por ver este vídeo Os lo he dicho, espero que os hayáis reído un poquito ¿Te lo has pasado bien, Juanma? Me gusta más, ¿eh? Tenéis un canal aquí abajo en la descripción En la prescripción del médico Ya está, ¿eh? Vale, perdón ¡Qué dolor de rompilla! Que nos vemos Uy, qué doble sentido más raro, ¿no? Que nos vemos el martes que viene ¡Uh, enfocadísima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!